No quería ser personaje del corazón, pero cada paso que da parece ir encaminado más y más hacia ello. Joaquín Prat con Sorna señalaba incluso que a él nunca le habían hecho un vídeo en el programa porque fuese su cumpleaños y lo que parece cristalino es que en el espacio de la mañana están cansados de sus mentiras y la ven ya más como un personaje con la que rellenar minutos de televisión que como una profesional. Una persona que miente con la edad que tiene sinceramente parece capaz de engañarte con cualquier cosa y flaco favor le hace a Antonio David así a la hora de sostener que su relación con él es posterior a la ruptura con Olga si se dedica a mentir continuadamente con cosas tan banales como la edad. El propio programa de Ana Rosa hoy iba a destapar de hecho su última mentira. Hace unas semanas la reportera le decía en directo a Sonsole Sonega cuando le preguntaba que qué edad tenía que tenía 32. Hoy por el contrario aparece una imagen de 2020 que el club social rescata en la que Marta parece tarta en mano celebrando su 33 cumpleaños. Dos años después según Marta vuelve a celebrar esta misma cifra y todavía pretende que se la tomen en serio. De hecho la reacción tanto de Patricia Pardo como de Joaquín Prat era decir que ellos tienen 34 y 39 años respectivamente. Prueba de que ya está en su programa se la toman a Pitorreo.